Estamos probando hoy un coche chino y es que cada vez más marcas van a llegar desde el país oriental para ofrecer sus productos. Es un país donde más coches se venden ahora mismo, donde más coches se fabrican y donde más marcas nuevas se han creado en los últimos años. Entre ellas esta BYD, Build Your Dreams, Construye Tus Sueños. Bueno, pues esta marca llega a España con un coche eléctrico que cuesta 42.000 euros y que si le quitamos las ayudas del plan MOVE serían unos 35.000 con 420 kilómetros como mínimo de autonomía homologada y con unas características que lo hacen muy tentador. ¿Quieres conocerlo a fondo? Quédate aquí en Extramotor, suscríbete porque tenemos muchas pruebas como esta en las que te contamos todo de los últimos modelos. Esto es el canal Extramotor Con el patrocinio de los cargadores fabricados en España, V2C y los productos de limpieza y detallado del automóvil, VASPOTOR. Mirad qué diseño exterior, este coche mide 4,42 metros que es un poco más, bueno es la medida habitual del segmento, de los SUV del segmento C como el Seat Ateca o el Volkswagen T1, pero este en versión completamente eléctrica. Bueno, por fuera el diseño es muy tranquilo, digamos, como veis unas líneas suaves que da lugar a un interior bastante grande. Es un coche de tracción delantera, un motor de 204 caballos, una batería de 66 kilovatios con una autonomía de 420 kilómetros en homologación y hasta 500 y pico en uso urbano y además una batería que muy importante en este coche está integrada dentro del chasis, eso hace que sea más ligero y que quepan más celdas de manera que tenga más autonomía de la que podría tener una batería del mismo tamaño, tendría menos celdas que la que tiene este nuevo BYD. ¿Y eso en qué se nota? Que este coche tiene las mismas proporciones de un coche de gasolina, es decir, tanto la altura como la proporción de la chapa con respecto al coche no es como en algunos eléctricos donde aquí abajo está la batería casi colgada en el chasis o sobrepuesta en el chasis en lugar de integrada en el mismo. Bueno, una innovación técnica que el cliente no va a notar, pero que sí que permite que el diseño sea un poco más suave, un poco más armónico, un poco más equilibrado y que parezca más un SUV del segmento C que otros eléctricos de esta clase. Mirad el diseño como los faros principales se unen a esta parrilla de color plateado con el logotipo de la marca y estos faros son los encargados de iluminar la carretera porque no hay unos faros auxiliares en la parte baja. Un diseño suave aerodinámico que tiene personalidad porque no se parece a otros coches pero que todavía es un desconocido en el mercado. Cuando vemos este coche por la calle no sabemos qué marca es, yo creo que poco a poco la marca va a ir entrando y vamos a ir conociéndola cada vez más. Pero no tiene las típicas parrillas europeas, las típicas logotipos que ya conocemos y eso siempre va a costar un poquito más de cara a una marca nueva a darse a conocer. Estamos seguros de que poco a poco BID se hará a su sitio porque en China es una de las marcas más reconocidas porque fabrica únicamente eléctricos e híbridos enchufables, es decir, es una marca muy comprometida con la movilidad ecológica y eso hará que lleguen muchos más eléctricos como este Ato pero además como el Han o el Tan que son los dos de gama alta que han presentado y que también están a la venta en España. Interior del Build Your Rims Ato 3, la verdad es que el nombre no es lo más comercial para el mercado europeo, pero bueno, lo importante es que este interior, vamos a poner volante recto, ahora, tiene un diseño diferente y a mí eso me gusta. Tiene un diseño un poco, a mí me recuerda muchísimo salvando todas las distancias al primer Renault Twingo, es decir, es un coche divertido, raro, en el que las cosas están diseñadas de forma diferente. Mirad, por ejemplo, la apertura de puerta está integrada con el altavoz, mirad también estas cuerdas, no sé si se ven, que hasta pueden sonar que parecen de una guitarra. Los aireadores son casi casi de tipo juguete, pero muy fáciles de usar y muy grandes y toda la consola central está muy bien reunida aquí los botones. Lo que más destaca, sin ninguna duda, es la mega pantalla central que además, a ver si se puede ver desde ahí, se gira para poder ver mejor los mapas y me parece una auténtica pasada. Este va a ser el camino de casi todas las marcas europeas del mundo eléctrico y también las americanas. Tener este tipo de pantallas grandes, esta es tan grande como la de un Tesla, pero en un coche de ámbito más económico y además se puede poner en modo vertical. Así que, muy bien, materiales blandos por todas partes, mucha calidad aparente, es decir, aquí no hay nada que parezca que cruja fuera de habitual, consola tipo puente donde podemos dejar aquí algunas cosas y como veis muchos detallitos de diseño. Bueno, un hueco aquí para prácticamente todo, podemos poner aquí aguas, etcétera, y un sector de cambio casi convencional, como los de antaño, es decir, retroceso, drive y parking. A mí es un coche que me gusta porque es original y tiene bastante espacio y mucha tecnología. Bueno, me está dando órdenes de voz el coche. Bueno, mirad el puesto de mando como es. Tiene una pantalla muy pequeña, pero como tiene poca información se ve muy bien y está muy cerca del conductor y además, como veis, se mueve con el volante, es decir, siempre voy a tener una buena visión porque la pantalla va fija a la columna de la dirección. Bueno, el volante que os decía, bueno, todo este coche está tapizado en un azul oscuro que a mí me recuerda a algunos Porsche de antaño, más de uno en los comentarios seguro que va a poner que de Porsche nada, por supuesto que no, pero estos tapizados azules eran muy de industria alemana de los años 90. Bueno, como veis, la palanca de cambios, justo donde la queremos encontrar, reposabrazos muy bien, la pantalla que os voy a decir, me parece una de los gadgets que mejor funcionan. Yo sé que muchos vais a decir, es que no se terminara rompiendo, pues a lo mejor se termina rompiendo, pero desde luego que funciona muy bien y todos los materiales son buenos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, por ejemplo, el techo solar, practicable y con cortinilla, las dos cosas, es decir, panorámico de los que se abre y la verdad es que a mí me está gustando mucho cómo es este coche. Plazas traseras. Bueno, veis que estoy cerca del asiento delantero, pero, por ejemplo, hay mucho hueco para los pies, de manera que van a ir cómodos y lo podría llevar un poquito más adelante, pero bien, el respaldo tiene buena inclinación, de manera que vas un poco más cómodo, se nota bastante espacio, pero no tanto, por ejemplo, como en un SUV de este segmento de los gasolina o de ser convencionales, hay un poquito menos de espacio. Hay tomas USB del tipo C y de las antiguas, de las que teníamos hasta ahora, salidas de aire, pero sin control de temperatura y a mí me gustan mucho estos bolsillos porque aquí se puede poner en el móvil, además de lo que lleváramos habitualmente, ¿de acuerdo? Hay dos anclajes de Isofix y este reposar brazos para poder poner el brazo. La altura es buena, este coche tiene techo panorámico y aún así yo voy bien, con mi 1.89 aquí dentro, casi, casi, casi rozando aquí detrás, pero tendría que intentar rozar, pero de normal no rozo y la puerta yo creo que tiene un buen apoyo. Los materiales son buenos, ¿eh? Aquí no hay, notado, estoy aquí con el micro y estoy moviendo el panel y no hay crujidos ni cosas raras, es decir, la calidad de este coche es mucho más alta de la que esperábamos de los coches chinos, siempre habíamos oído que no tenían la calidad que esperaban los europeos, pero en los últimos 5 años han dado un salto alucinante con ayuda de estudios y de europeos y de proveedores europeos, pero está claro que hoy en día en China se hacen coches igual de buenos que en el resto del mundo. El volante del BY de Ato 3 es un coche muy fácil de llevar, con mucha suavidad, con una buena dirección, con buena suspensión, es decir, un coche equivalente a los europeos en la mayoría de las cosas. Quizás los retrovisores suenan un poquito demasiado con el aire, aquí las velocidades medias suelen ser más altas que en otros países a lo mejor, pero por lo demás es un coche que va bastante bien. De espacio va holgado, los asientos estos tipo bucket, las integrales a mí me parecen bien, quizás un pelín pequeños de anchura, pero me parecen bien, correctos, y el espacio de detrás, ya lo hemos visto en el vídeo, pues a mí me ha gustado, yo creo que hay espacio de sobra para que viajen dos adultos de una forma cómoda como cualquier otro coche de esta clase, por 35.000 euros una vez descontadas las ayudas, pues la verdad es que es un coche muy interesante. Luego tenemos que tener en cuenta todo lo que nos ahorramos con un eléctrico, pero yo creo que es un coche a tener en cuenta desde ya, si estamos buscando un coche eléctrico de una marca que ya va a abrir en Madrid y Barcelona, ya es ya, y que durante lo que queda de meses hasta verano en España, pues va a abrir en Sevilla, en Málaga o en Valencia. O sea, que va a tener una red de distribución importante con socios muy buenos, no con concesionarios nuevos, sino con socios muy buenos en las principales ciudades. Así que vamos a ver las conclusiones, pero de momento lo que vemos nos ha gustado bastante. Conclusiones a esta prueba del BYD Ato 3. Me he sacado la ficha técnica que nos han dado y es importante porque BYD ha llegado a España con una estructura propia, gente que viene de China, especialistas españoles y europeos que van a poner en marcha la marca con una red convencional de concesionarios. Esto quiere decir que el coche no va a ser de venta online, sino de ir a un sitio, comprarlo, que nos lo entreguen, tener las revisiones, si tenemos algún golpe que nos envíen rápidamente un faro, un paragolpes, una buena posventa, que eso siempre es importante cuando llega una marca nueva al mercado y que en particular en el mercado de los coches eléctricos no siempre se ha dado así. A veces han llegado los coches y la posventa ha venido un poco más tarde. Bueno, pues este coche viene con propia red de concesionarios que tienen muchas ganas de vender este tipo de coches porque además la disponibilidad es inmediata. Sabéis que ahora mismo cuando uno va a comprar un coche tiene que esperar 3, 6, 7, 8 meses, 10 meses en algunos casos. En este caso, de este modelo, la disponibilidad es inmediata. Bien, cosas que me han gustado. Me ha gustado el diseño, me ha gustado por fuera, es original, no tiene nada ni para bien ni para mal, es un diseño que está bien. Me ha gustado mucho el interior porque sí que es muy original. Me ha gustado mucho el equipo multimedia porque está muy bien hecho, la pantalla grande. Me ha gustado mucho lo fácil que es de conducir y lo bien que va. Tiene una buena autonomía, 420 kilómetros, pero no es ningún disparate. Este coche va a haber que parar cada 300 kilómetros cuando viajemos. Tiene unas buenas prestaciones, sí, pero tampoco son disparatadas. Hace el 0-100 en 7 segundos que está muy bien para un coche convencional, no tanto para un eléctrico y alcanza los 170 por hora que está más que de sobra para que nos salgamos en televisión como una multa de la DGT. Y me parece que tiene un buen espacio y un buen maletero. Es decir, la transición de un coche de combustión a uno eléctrico con este coche va a ser muy cómoda porque se parece mucho a nuestros coches de todos los días. ¿En qué me parece mejorable? Pues bueno, creo que debería tener un maletero delantero para los cables. El interior, que a mí me gusta por su originalidad. Hay gente que no lo va a parecer tan bonito porque le quita un poco de seriedad, le quita un poco de porte al coche. Y me gustaría que hubiera una versión con un poquito más de rango. 420 kilómetros está bien, pero podrían ser más. Se vende con dos versiones con precios muy parecidos. 40.900 y 41.500 o algo así. 1.500 euros tiene de diferencia, así que lo mejor es comprarse la versión más cara. Se puede acoger al Plan Moves. 35.000 o 36.000 euros. Tenemos en casa un SUV compacto eléctrico de una nueva marca que seguro que va a dar mucho que hablar en el mercado. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita para que te avise las novedades y coméntanos cualquier cosa aquí en comentarios, que la responderemos tan pronto como sea posible.